No le ponga un clavo y un lacito o un hilo para que la puerta cierre. Mejor, compre un cerrojo de 25 pesos en la carretera, que viene con las dos pisecitas, el pasador y donde atora el pasador. De esta manera, así. Y la otra pisecita, así. Y listo. Se mira mejor que con un hilo, amigos, así que un buen tip.